Hola parceros, bienvenidos a un nuevo video, mucho gusto, mi nombre es Cristian Bernal, soy camionero colombiano y en esta ocasión les voy a compartir los camiones que he podido manejar hasta el momento esta es la parte 2 del video, si no han visto la parte 1, si se sienten perdidos es porque no han visto el video anterior espero les guste y bienvenidos a un nuevo video parceros bueno, como les venía contando, estuve 4 meses trabajando después de salir de los contenedores por temas como personales, estuve de cotero no perdí mi tiempo, obviamente, estuve trabajando de cotero, seguí haciendo como pedales de esos de aluminio de lujo me fue pues bien, o sea relativamente era bueno, pero pues no estaba haciendo lo que a mi me gustaba después de eso me llamó el dueño del hamaco, la granite me dijo, hey Cristian, mire que hay un señor que está necesitando un conductor le dije, pero yo no quiero viajar largo o sea, yo no quería viajar me dije, si es urbaneando, sí pero si es viajando, lo siento, pero no espere, me acompañe parceros, en ese momento empiezo yo, voy a hablar con un señor de una W900 con camarote de placa 040 bueno, vamos a grabar frenos porque ya siento que cuando va a frenar, como que siento que me siento cortico para parar bueno, parceros, entonces les estaba comentando me fui a manejar una W900 me fui a manejar una W900 me fui bien al comienzo, el señor muy cumplido con el sueldo me fue muy bien al comienzo, después comenzó como a fallar un poco el cumplimiento entonces comencé como a entonces me hicieron una propuesta de trabajo nació mi segunda hija mi segunda hija, mi hija menor Violeta y entonces yo dije como que no, no me sentí muy cómodo por ese tipo de cosas, yo buscaba como un trabajo más como como empresa me propusieron irme a trabajar a una empresa llamada Transporte CLC la cual estoy muy agradecido porque allá si hacen un trabajo muy profesional en lo que es conducción en el sentido de la conducción, en la logística es muy buena y me parece que los carros tienen un mantenimiento muy bueno exigen demasiado en ese sentido y en el mantenimiento son excelentes tienen carros, usted los ve y son carros muy normalitos no tienen lujos así extravagantes ni nada pero son carros muy bien mantenidos yo comencé, entré manejando una patinética, una M2 como naranja de esas no tengo ninguna foto voy a buscarla y después de unos días me cambiaron a una internacional de esas tromponas caremarrano que le llaman acá un carrazo, tenía motor N14 o tiene o tenía, pero es un carrazo después de la internacional me dieron una T800H camarote canadiense y es un bebesote de carro todavía la he visto por ahí trabajando y la tienen más bonita que le han puesto copas, le han puesto luces le pintaron la persiana creo que de rojo se ve divino ese carro ese carro es hermoso cuando yo la tuve en ese momento no autorizaban nada de eso pero pues el carro de mantenimiento es una cosa de locos una bestia de carro este carro es excelente un fierro pero hermoso y muy bueno carro entonces me salió el trabajo con Andrés Martínez entonces yo dije pues sí, para la ferretería es buen trabajadero dije sí, me puedo ir para esa ferretería pues hay ahí las garantías de empresa que yo estaba buscando y que he estado buscando durante los últimos años emplearme en lugares como ese yo entré a la ferretería me dieron una Kenworth T800H con ella duré como unos ocho meses diosito, esta campana ya está para cambio vengan y les muestro vea, 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 vea esto esa campana está en una lata ya bueno, vamos a hacer la comparativa una campana nueva miren el grosor de esto ok ahora quiero que vean el grosor de esto esta campana ya está para cambio chachay bueno yo entré a la ferretería con una Kenworth T800 azul normal, normalita en la ferretería no dan para lujo ni nada una Kenworth T800 muy normalita pero la que se accidentó en el Cisga hace unos un tiempo ya atrás me sentía muy cómodo en mi trabajo la verdad solo trabajaba a Bogotá tocando y para tocando para Bogotá entonces era muy bacano el trabajo todos los días iba a mi casa veía a mis hijas veía a mi esposa bacano estuvo bacancito el trabajo entonces bueno sacaron a un conductor de una mula de las del cemento y me dijeron hicieron como un sorteo ahí de un papelito y me sacaron y me sacé yo el sorteo ahí porque obviamente en ese tiempo solo se viajaba Bogotá tocan cipa con las del hierro entonces me dijeron las del cemento solo viajan paso gamoso y les pagaban mucho mejor el celdo era mucho mejor que tanto mejor pues imagínense yo hacía un viaje nomás a tocan cipa a diario y con la del cemento también se hacía un viaje diario a tocan cipa a sogamoso el viaje a tocan cipa lo pagaban a 50 y al viaje a sogamoso a 110 entonces yo era casi el doble y yo dije sí, de una, la Prostar y me dieron la mugrosita voy a hacerles un video solamente hablando de la mugrosa me dieron mi mugrosita yo duré la verdad como dos años con ella como dos años larguitos pero empecé a trabajar de mala manera porque el mantenimiento comenzó a a ponerse muy regular trabajé muy chimba con ese carro yo creo que ese carro también le jugué mucho a precio como la recibí, como la entregue es una cosa muy diferente con ese carro me gané un concurso de fotografía a nivel latinoamérica voy a hacer otro video respecto a eso también estoy como que ahí todo en viver entonces con la mugrosita me fue muy bien con la mugrosita y con la kewater o sea en AM yo creé la página Seis Ejes y hubieron muchas experiencias bacanas con esos carros lo que les digo, o sea yo nunca había cargado chipa nunca había cargado hierro en varillas nunca había cargado cemento y aprendí cosas que no había visto en otras empresas pero obviamente no voy a dejar a mis hijas yo me crié sin padre y madre entonces eso es muy complicado y dije o sea no dije no es que ni siquiera lo pienso ni siquiera digo no yo a mis hijas no las voy a dejar con papá sin mamá porque yo crecé así no no me nace, no se me da no se me da dejar a mis hijas tiraditas por aquí no se pero no no las abandono no se no se no no tengo ese corazón para hacer eso con mis chiquitines oiga no les conté no se leo con una mula una ranchera una internacional vino tinto y estuve manejando ranchera por un mes un carro muy fuerte hubo eso tiene una muerta increíble tiene un motor como 500 como 475 y ahorita dure un mes sin trabajar mmm me ayudaron a buscar trabajo gracias a mi parcerito Mauricio Engativá el me ayudó a buscar trabajo el man ayudándome por un lado por otro ese man mejor dicho como un hermano hoy acá vamos a buscar por este sector en Boyacá yo quiero quedarme en Boyacá trabajando y me salió este trabajo gracias a dios llamé a don Daniel le dije venga don Daniel de pronto necesiten conductores que tal me dijo que si de una entonces me dijo si están mándeme la hoja de vida yo la reviso y tal él la revisó y gracias a dios pude entrar acá acá estoy manejando una Columbia nunca había manejado Freeliner Columbia solo para hacer relevos y pues si me gusta el carro es muy 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 cómodo lo que lo único es que la caja es un poquito más dura los cambios son un poquitico un poquito más duro da la sensación de que los cambios son más exactos de resto un carrazo y este carro está es una chimba de carro este carro está enterito el mantenimiento acá si es una chimba la brillada la lavada no hay que rogar para esas cosas y el mantenimiento en serio es chimba los carros permanecen los que conocen los carros de esta empresa saben que acá los carros son una chimba tienen la 200 la 700 la 100 tienen la 44 la 33 y hay otra Freeliner de esas los que yo conozco porque no sé creo que tienen más carros hay una LT una Internacional LT de esas nuevecitas nuevecitas y esos son carros chimba y el mantenimiento bueno marceleros no siendo más los dejo los abandono me voy a trabajar voy a seguir limpiando haciendo cositas acá varias en la mula espero les haya gustado el video espero verlos de nuevo por este lado o por este lado espero les haya gustado y pues nada ya saben 66 Strokes no se olviden suscríbanse que es gratis